Durante el periodo comprendido del miércoles 1 al 7 de noviembre, la Policía Nacional en el Departamento de Estelí logró la captura de seis personas vinculadas a delitos de peligrosidad, entre estas tentativas de homicidio, robos y drogas. Preso por el delito de tentativa de homicidio, municipio de Estelí, Zacarías Rizos Rivas. Preso por el delito de robo, hurto, municipio de San Nicolás, Brian Arney, Blandón Castro. Cuatro presos por abastecedores de drogas en el municipio de Estelí, Julián Rafael, Gallo Morales, Erlin López Altamirano, Jason Josué, Montenegro Espinosa, Melvin Steven, Rodríguez Duarte. Evidencias ocupadas, cuatro libras de marihuana, tres gramos de piedra crack, una motocicleta. La institución además presentó los resultados de los servicios operativos realizados en esta primera semana de noviembre, los que permiten garantizar seguridad a las familias. La Policía Nacional para garantizar la protección de las familias y las comunidades del departamento de Estelí realizó 310 servicios de vigilancia y patrullaje a pie y motorizado en barrios, mercados, destinos turísticos, parques, paradas y terminales de buses, cementerios, eventos deportivos, culturales y tradicionales. Profilaxes a lugares de concentración por delincuentes y penderos de drogas en la vía pública. La Policía Nacional en este departamento también continúa con la campaña Motorizado Salva Tu Vida, que incluye charlas y entregas de la cartilla vial a los conductores. Les informó Helen Solís.